Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Iprix de Puebla de la carrera 1 de la temporada 2020-2021 de Fórmula E. Bueno, como sabemos, hoy se ha disputado la primera carrera del Iprix de Puebla en México de la temporada 2020-2021 de Fórmula E. Bueno, sin más que decir, ahora vamos a ver los resultados. Bueno, el primer lugar fue para el campeón de la temporada 2016-2017, el brasileño de Audi Sport Schaffler, Luca Di Grassi. El alemán René Rass, del mismo equipo alemán, fue segundo. El tercero fue para el suizo Eduardo Mortara, del equipo Rocket Venturi. Alexander Sims, del equipo Mahindra, fue cuarto. Quinto fue Jake Dennis, del equipo VMBI Andretti Motorsport. Antonio Félix Tacosta, del equipo de Cetichita, fue sexto. Séptimo fue Stoffel Van Dorn, del equipo Mercedes EQ Formula E. Team. Octavo fue Mitch Evans, del equipo Jaguar Racing. Nick DeVries, del equipo Mercedes EQ Formula E. Team, fue noveno. Alex Lin, del equipo Mahindra Racing, fue décimo. Oliver Turby, del equipo Nio, fue décimo primero. Décimo segundo fue Max Gunter, o Maxi Milan Gunter, como quieran decirle, del equipo VMBI Andretti Motorsport. Tom Blooming, del equipo Nio, fue décimo tercero. Norman Nato, del equipo Rocket Venturi Racing, fue décimo cuarto. Décimo quinto fue Sergio Cetecámara, del equipo Dragon Penske. Sebastián Buemi, del equipo Nissan y Dams, fue décimo sexto. Décimo séptimo fue Robin Freaks, del equipo Ambition Virgin Racing. Joel Eriksson, del equipo Dragon Penske, fue décimo octavo. Y abandonaron, bueno, y Pascal Berlein quedó último. De hecho, cruzó la línea primero. Cruzó la línea, de hecho, cruzó la línea primero, pero fue descalificado del equipo, precisamente del equipo Tachoyer Porsche. Y también quedó descalificado André Lóterer, también del equipo Tachoyer Porsche. Y los que abandonaron definitivamente fueron Oliver Rowland, Sam Bird, Jean-Éric Bernier y Nick Cassidy. Bueno, y mañana será la carrera número dos de Liprix de Puebla. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera. Chau.